Hola a todos, les habla su capitán, mi nombre es Hernán Álvarez y hoy tendremos a bordo a un icono del fútbol argentino para charlar con nosotros nada más y nada menos que la leyenda argentina de Comebol Javier Zanetti pero antes de empezar a hablar con él quisiera contarles un poco acerca de mí nací en Argentina, soy de Buenos Aires, toda mi carrera profesional como piloto la realicé allí en el año 2013 me uní a Qatar Airways como primer oficial de Airbus 320 y en el año 2017 tuve la oportunidad de ascender a capitán que es el rol que ocupo en la actualidad Hablando un poco de carreras profesionales, quisiera contarles un poco ahora acerca de Javier Zanetti él empezó su carrera en talleres de remedio de escalada y Banfield después se mudó a Milán para jugar en el Inter y disputó 861 partidos con el Inter y ganó 14 títulos en 18 años en la actualidad él es el vicepresidente del Inter también a lo largo de su carrera jugó 1.115 partidos oficiales 145 de ellos fue en la selección argentina donde se destacó y por supuesto formó parte de ese increíble equipo de Comebol de Copa América en el año 2007 ahora sí demos la bienvenida a Javier Zanetti Pupi, ¿cómo estás? Bueno, ahora demos la bienvenida a Javier Pupi, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, todo bien es un placer estar charlando con vos, con un gusto Un placer es mío Bueno Pupi, acá tengo unas cuantas preguntas para hacerte si te parece empezamos Sí, sí, tranquilo Vale Bueno, quería preguntarte ¿Cómo estás manejándote el día a día con esta cuarentena? ¿Y qué medidas tuviste que incorporar o cambiar en este tiempo de pandemia? La verdad que fue una situación y es una situación difícil para todo el mundo Se vino esta pandemia nadie la esperaba y creo que hemos aprendido muchísimas cosas Las medidas que el gobierno, yo viviendo en Italia ha establecido para poder sobrellevar esta situación y combatir este virus estando en familia en el lockdown acompañando a mis hijos también en las tareas escolares día a día y esperando creo que como esperamos todos que esta situación pueda mejorar Sí, ojalá ojalá que así sea y que pase rápido Bueno, fuiste un excelente embajador de fútbol sudamericano y por eso te eligieron como leyenda de Comebol ¿Qué crees que tiene el fútbol sudamericano que lo hace tan especial con el resto del mundo? Mirá, yo viviendo y naciendo en un país como Argentina nací con con la pasión de este deporte desde muy chico me crié con mis amigos prácticamente mi infancia fue detrás de una pelota en el barrio de y la verdad que es algo que siempre me gustó mucho así que el fútbol sudamericano es eso es la pasión que nos lleva a siempre querer un poco más y respetar este deporte Bárbaro Te pusiste al día con la renovación de la Liga de Fútbol y ¿Cómo te sentirías vos como jugador tener que jugar un partido en un estadio así o sin índice? Digamos que cada país tomó tomó sus medidas hay países que decidieron dar por terminado el campeonato otros países que lo reanudaron algunos todavía están en competencia digo que no es fácil no es fácil porque creo que jugar a puertas cerradas sin sin el público es complicado y difícil y también el querer terminar la competición te lleva a jugar cada tres días y tenés que estar muy bien preparado después que estuviste dos meses prácticamente encerrado pero bueno como decíamos al principio es una situación que es nueva para todos y tratamos de sobrellevarla ¿qué extrañas del fútbol que te sorprende y qué cosas no extrañas? mirá lo que más extraño son los entrenamientos no el partido el día a día el día a día con mis compañeros la semana que es donde uno se prepara para después llevarlo al partido eso eso lo extraño mucho el estar con con mis amigos el tener una charla durante y después del entrenamiento creo que son momentos únicos donde uno que lo hizo durante muchísimos años eso se se extraña se extraña mucho ¿y qué cosas por ejemplo no extrañarías no extrañas del fútbol que te sorprenda? no no extraño por ahí lo que te decía antes del partido porque habiendo jugado también tuve la suerte de jugar muchísimos partidos y la verdad que ahora que lo vivo como espectador no es que digo que bueno tengo ganas de jugar más extraña el compartir con tus compañeros toda la vivencia durante la semana está bien está bien yo también me anoté algunas preguntitas para hacerte mirá la verdad que tengo una curiosidad por saber ¿cuál es el alcance de las operaciones de Qatar Airways en Sudamérica? en Sudamérica bueno Qatar Airways actualmente está volando a Sao Pablo antes de la pandemia está volando también a Argentina en una escala de una hora en Sao Pablo y seguía volando a Buenos Aires esos son pasajeros pero como Qatar Airways también hace carga la carga llega también a Chile también a Buenos Aires Argentina y a Brasil también por supuesto y entre otros lados sé que vuela a Ecuador vuela a Colombia así que digamos que las operaciones son son bastantes y yo creo que son muchas y yo creo que van a ir aumentando también a medida que pase el tiempo ojalá porque estamos hablando de una de las mejores compañías del mundo así que sería bueno tener esa disponibilidad y después como la mejor aerolínea del mundo ¿cómo estuvo lidiando Qatar Airways con los recientes desafíos de la industria? bueno como todas las aerolíneas también tuvo que adoptar un montón de medidas como pasó en todos lados pero Qatar Airways fue la única aerolínea que nunca dejó de volar siempre siguió volando haciendo muchos vuelos de repatriación ¿sí? y también operaciones de carga aumentaron muchísimo llevando ayuda humanitaria insumos médicos entre otros y bueno y por supuesto también las medidas que nos afectan también a nosotros día a día de usar el estacionamiento social máscaras guantes que tuvo que cambiar muchos procedimientos de operaciones también tuvo también acá en Qatar el aeropuerto internacional que es el GEMAT adaptó medidas adaptando las tecnologías por ejemplo te toman la temperatura que te hacen el test ahora del COVID-19 si venés de algún país de alto riesgo así que bueno yo creo que Qatar Airways vivió de una manera muy buena toda esta pandemia siempre por supuesto pensando en la inseguridad de de sus clientes de sus pasajeros tratando de que les afecte lo menos posible y puedan seguir disfrutando de uno de los mejores servicios del mundo que bueno buenísimo jugaste hasta los 41 años ¿no? ¿cómo hiciste? sigo jugando sigo jugando con mis amigos bueno profesionalmente ¿cuál es tu secreto? digamos ¿cómo hiciste? mirá ¿sabés que es una pregunta que muchos me las hacen y la verdad que es lo que hablábamos al principio la pasión que tengo por el fútbol que me llevó siempre a a tratar de de ir por por lo más alto yo cuando llegué acá en Italia muy joven era una ilusión poder confrontarme con con una de las mejores ligas a nivel mundial a nivel mundial y la verdad que me encontré en un club como el Inter que me dio todo y a partir de ahí mi cultura del trabajo la profesionalidad me llevó a jugar hasta los 41 años siempre te van a recordar alguno de tus apodos como el tractor subías al ataque y enseguida bajabas rápido a la defensa entonces ¿qué consejo le darías a los jóvenes que arrancan que quieren jugar el estilo pupisanechi? que hay que trabajar mucho que hay que correr muchísimos kilómetros que hay que sacrificarse pero yo creo que también uno uno eso lo lo siente yo la verdad que también tuve la suerte de de contar con muchísimos entrenadores que más allá de tener confianza en lo que yo podía dar dentro de la cancha me utilizaban en distintos puestos así que el jugar donde el equipo lo necesita para mí era era muy gratificante eso porque quiere decir que que el entrenador tus compañeros te reconocen eso y y siempre me preparé y y entrené para poder dar siempre lo lo mejor lo que hablábamos al principio de el día a día sí yo siempre fui un soy un convencido de que todo lo que voy a hacer durante la semana después lo llevas al partido y creo que siempre lo lo viví de esa manera está bien en la selección nacional en la selección argentina jugaste con Marcelo Gallardo ¿no? que Marcelo Gallardo ahora es entrenador y fue campeón en el dos de las últimas cinco libertadores llegó a River Plate a una final en Lima y fue la primera final individual de la historia de Libertadores bueno vos cuando jugabas con él viste en él en ese entonces signos de entrenador ¿qué opinás ahora del equipo de realmente de Marcelo? mira Marcelo cuando cuando jugaba siempre fue un talento puro tenía una gran técnica era muy inteligente para para jugar para moverse para encontrar los espacios vacíos le pegaba muy bien a la pelota ha hecho muchísimos goles de tiro libre y y no me sorprende su tarea como como entrenador de haber llegado también a lograr ganar la la Conmebol Libertadores fue creo que algo que lo llevó gracias a su trabajo y creo que su equipo tiene su identidad como él siente el fútbol lo transmite al equipo y el equipo lo refleja en cada partido así que no me sorprende y me pone muy contento porque conozco a Marcelo hace muchísimo tiempo y hemos compartido también grandes momentos en la selección argentina capitán ¿podrías decirme qué cultura futbolística de un país extranjero admirás más y por qué? y bueno lamentablemente tengo que decir que la cultura futbolística de Brasil la admiro mucho y yo creo que porque es muy parecida a la nuestra también como lo que también lo contabas vos cómo sentimos el fútbol nosotros desde chiquitos te regalan una pelota vos ves la gente jugando al fútbol en la calle jugando al fútbol en la playa y bueno a pesar de la rivalidad que tenemos con Brasil que es solamente futbolística me parece que es uno de los países que tiene jugadores grandes jugadores son semilleros jugadores muy grandes que están jugando en los mejores equipos del mundo así que yo pienso como vos yo como argentino pienso como vos siempre tuve también admiración por el por el fútbol brasileño porque sí más allá de bueno que después me tocó enfrentarlos muchísimo tiempo y la gran rivalidad que hay pero hay que destacar que que son muy buenos creo que 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 viven el fútbol a su manera yo tuve muchísimos compañeros brasileros con el cual tengo una gran relación y siempre intercambiamos esta esta distinta escultura del fútbol pero en sí creo que sea argentina que Brasil le hacen bien al fútbol mundial sí 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 absolutamente yo tengo muchos amigos ¿y a qué equipo apoyás? ¿y cuál es tu jugador preferido? bueno yo soy hincha de River Plate justo estamos hablando de Marcelo Gallardo de Marcelo sí sí el jugador preferido a ver para pensar el jugador preferido argentino en los últimos tiempos a mí me gustó mucho me gustó mucho Mayerano Mayerano me gusta por la garra que le pone cómo se lleva el partido al hombro cómo motiva a los jugadores así que la verdad que además por supuesto de su habilidad futbolística pero si tengo que decir uno entre muchos obviamente tengo que elegir uno sí 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 grande sí sí bueno Pupi como hombre de fútbol ¿qué te pareció la última final de Comebol Libertadores entre Flamengo y River? estuve presente en esa final de Comebol Libertadores fue muy emotiva ya una final en sí te despierta mucha mucha emoción y la verdad que yo pensé que por cómo siguió también el partido se le iba a llevar River porque creo que River durante el partido mereció más pero esto es el fútbol el fútbol es así y tenés que estar concentrado ya no son más 90 minutos sino 90 y el resto y se la terminó llevando Flamengo pero fue una una final muy disputada y muy emotiva sí 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 fue un buen partido yo no lo pude ver porque estaba estaba volando y no no me coincidió pero bueno vi la repetición después así que fue un excelente partido bueno y una de las figuras fue Gabi Gol ¿no? sí fue cedido por el a préstamo por el Inter al Flamengo sí entonces vos ¿qué opinás sobre su actuación en la Conmebol Libertadores y cómo ves su futuro? yo creo que su actuación en toda la Conmebol Libertadores fue fue muy buena muy positiva mismo en la final si bien fue fue marcado muy bien por los defensores de River encontró el momento justo para para ser un jugador que definió definió la final y esto es lo que tienen los atacantes por ahí durante muchos minutos parece que no están pero cuando más el equipo no necesita aparecen y creo que eso le pasó también a Gabi Gol en esta final pero terminó redondeando una gran Conmebol Libertadores Flamengo River fue la primera final única de Conmebol Libertadores en la historia ¿cuál es tu opinión de la diferencia entre un solo partido en un lugar neutral y en vez de por ejemplo el formato conocido definición de ida y vuelta ¿a vos te parece que favorece el juego es más emotivo? para mí más emotivo yo soy de la idea que tiene que ser final única y también que sean otra en una sede neutral y eso es lo que se vivió en esta final con River y Flamengo ver la gente de River y de Flamengo que se encuentra afuera digamos que es una fiesta una fiesta que primero empieza afuera del estadio y termina con el partido y el después pero creo que la organización fue muy buena digna de una gran final y hablando un poco de la Comunidad de Libertadores del 2020 ¿quién crees vos que son los dos posibles candidatos a ganarlo? yo creo que River y Flamengo van a estar de nuevo porque sí van a estar ahí peleando y Boca va a querer su revancha seguro así que no no así que que va a ser una una conmebol Libertadores muy disputada muy muy peleada yo creo que se va se va por ese camino esperemos que se nos pueda dar esta vez y vamos a la final a ver ¿qué esperás del regreso de Comebol Libertadores el 15 de septiembre y de la Comebol Sudamericana el 27 de octubre? espero que sea con con mucho éxito después de todo lo que estamos viviendo yo creo que el hincha está esperando que se reinicien estas dos competiciones porque para Sudamérica son muy importantes así que ojalá que que se pueda reanudar de la mejor manera como por la importancia que tienen estas dos competiciones bueno y hablando un poco de la Comebol ¿qué aspectos destacarías vos de su gestión? la verdad que es una una gestión que está yendo de menor a mayor con nuevas ideas con mucha innovación no es fácil porque en Sudamérica no es fácil es complicado pero pienso que la visión estratégica de la Comebol es una visión que puede dar muchísimos buenos resultados y ojalá que todos trabajemos para eso Pupi vos hace mucho que vivís en Milán en Europa pero sigís muy involucrado con el fútbol sudamericano ¿cuál es tu papel y qué haces por el fútbol sudamericano hoy en día? Mirá sigo de cerca en el fútbol sudamericano porque porque nací en Argentina y bueno soy hincha independiente y la verdad que sigo que lo sigo muy de cerca ahora siendo también vicepresidente del Inter me gusta seguir para ver cómo se va desarrollando todo y creo que el fútbol sudamericano sobre todo visto desde Europa gusta gusta mucho gusta mucho yo estoy dentro de una de las comisiones más importantes en FIFA que es la comisión organizadora de eventos de los mundiales de todas las categorías y represento todo el fútbol sudamericano en esa comisión así que es un rol para mí muy importante de mucho prestigio y trato de transmitir y poder dar todo lo que fue mi experiencia como jugador ahora como como dirigente buenísimo querés ahora sí sí tengo tengo para vos me voy a tomar un matecito y te voy a hacer dale tranquilo cambio tu papel como piloto en los últimos no cambió tu papel como piloto en los últimos meses y cómo es un día de tu vida bien mi vida bueno sí en los últimos meses cambió un poco al principio por esta pandemia estuvimos un tiempo sin volar o estamos volando menos pero bueno pero igualmente ahora cada vez los vuelos van aumentando y yo creo que vamos a poder volver a la normalidad o por lo menos cerca de lo que estábamos antes ahora también obviamente las cosas que cambiaron lo que hablábamos un poco recién de todas estas cosas que hay que cuidarse que tener en cuenta por ejemplo yo cuando antes de salir a volar siempre hago una lista de chequeo de tener mis licencias de vuelo mi pasaporte mi libro de vuelo las cosas y ahora tengo que agregarle el alcohol en gel la máscara los guantes cosas que antes eran impensables pero bueno nada todos nos adaptamos como podemos y tal cual la llevamos y te acordás de tu primera experiencia en un avión ¿cómo fue? sí fue hace muchos años yo creo que tenía como 10 años estábamos saliendo de Argentina con mi familia a vacaciones a Estados Unidos y me acuerdo que era un 767 y nada bueno es un poco como el fútbol es una pasión es algo que te gusta viste que amás bueno me acuerdo nada cosas para a ver me acuerdo que por ejemplo lo que era el entretenimiento a bordo era muy básico viste tenías algunas otras películas nada más comparado con hoy en día una cantidad de ofertas que tenemos para el entretenimiento por ejemplo Catarra una cantidad de películas para hacer a bordo increíble así que sí buenísimo me acuerdo me acuerdo y podría describir tu viaje como piloto y sobre todo qué consejos daría a cualquiera que esté pensando en convertirse en uno para comparar un poco como el fútbol con lo que hablás vos es una carrera también mucho trabajo tenés que trabajar mucho es una carrera que es una carrera cara digamos yo por suerte tuve ayuda a mi familia después yo trabajaba me pagaba mis horas de vuelo y hay momentos que uno dice no voy a llegar quiere abandonar y no hay que hay que perseguir el sueño o sea si como tu sueño era llegar a jugar en grandes equipos mi sueño era poder volar en una de las mejores aerolíneas y bueno lo pudimos conseguir los dos así que hay que insistir hay que insistir siempre bajo los brazos y ese es el consejo que le podría dar a alguien que recién arranca que es su sueño que es su pasión que no baje los brazos que siga luchando día a día para defender su sueño que al final el sacrificio paga se ven los puntos buenísimo buenísimo así que bueno y hablando de viajes ¿cuál es tu ciudad favorita en el mundo? mi ciudad favorita en el mundo es donde vivo Como el lago de Como mira porque desde que llegué en Italia me enamoré de esta ciudad me enamoré de esta ciudad y la verdad que me siento me siento muy a gusto así que la elijo como como favorita genial genial ¿cómo fue tu experiencia? ¿estuviste en Doja el año pasado? el año pasado estuve ¿cómo fue tu experiencia? ¿te gustó? muy buena muy positiva estuve dando una charla en la universidad la verdad que muy muy positiva para para mi crecimiento como dirigente intercambiar ideas con la gente de ahí la verdad que me gustó mucho me gustó mucho y y es una ciudad que seguramente voy a volver ¿y algo que te acuerdes? ¿algún lugar que hayas visto que te haya gustado más? toda la parte histórica la parte histórica me gustó mucho porque está toda la historia ahí así que uno uno aprende aprende muchísimo y como te decía intercambiar ideas con con las personas de ahí te enriquece te enriquece y te hacen crecer las culturas sí es muy lindo bueno Qatar va a ser la anfitrión de la Copa Mundial la FIFA 2022 ¿cuáles son tus expectativas? ¿y cómo crees vos que se preparan los equipos sudamericanos para el Mundial? yo creo que Qatar va a ser una experiencia distinta también para todos porque se va a jugar entre noviembre y diciembre algo atípico pero el calor sí pero creo que va a ser una linda experiencia el país se está preparando de la mejor manera con las infraestructuras que están haciendo nuevas tuve la suerte como leyenda de conmebol y miembro de la FIFA de asistir a una de las inauguraciones de los nuevos estadios en una de las finales de la Copa de Qatar y la verdad que está en el top porque están haciendo todo como para para que sea una gran Copa del Mundo y los equipos sudamericanos se van a preparar también de la mejor manera porque la Copa del Mundo es única es el momento que todos jugadores esperamos que llegue para poder defender a tu país en cualquier parte del mundo así que esta va a ser una nueva oportunidad para todos los equipos sudamericanos de poder disputar una gran Copa del Mundo yo también tengo muchas expectativas y bueno además de estar viviendo acá en Qatar que se juegue un Mundial sería algo muy lindo y la frutillita del postre sería ver campeón por supuesto de Argentina así que ojalá creemos que sea ¿no? vamos a estar todos ahí para que por supuesto al menos haciendo fuerza desde afuera obvio ¿y cuál es tu ciudad favorita para volar? ¿por qué? bueno a mí me gusta mucho hay varias pero a mí me gusta mucho Atenas en Grecia he ido varias veces siempre que puedo me pido el vuelo para ir es un poco también por lo que decías vos por la parte cultural ¿no? la gente es súper amable la comida es buena y después es como ir caminando en un museo un poco como sería Roma así que tengo que elegir una elegiría Atenas es muy lindo también hay muchos y porque respirás respirás historia respirás historia historia donde vas hay historia y hay historia muchos años y es muy lindo y quizás cosas que yo aprendí en el colegio hoy en día tengo la oportunidad de hacer ese trabajo de poder ir y verlas personalmente así que la verdad que es es fantástico y vos que vivís en Catar ¿qué nos recomendás cuando tenemos una escala y un poquito de tiempo para visitar? bueno acá hay muchas cosas lindas para ver en Catar como sabés estuviste yo diría que no se pierdan por ejemplo el Museo Nacional que es nuevo el Museo de Artes Islámicas también que está muy cerquita tenés el Soco que es como el mercado típico de ellos donde se hacían o cambiaban se hacían el trueque el famoso trueque sí famoso sí y es muy lindo acá además tenés un montón de restaurantes con un montón de cocina de distintos lados para parar a comer eso está muy bueno eso es algo para verlo rápido si tenés un poquito de más tiempo lo muy bueno es hacer las excursiones al desierto donde te llevan te pasan a buscar en 4x4 te llevan por las dunas buenísimo hay unas carpas ahí en el medio de la nada preparadas para que te quedes pasas la noche ahí que es espectacular y te traen al otro día así que eso es eso es genial una experiencia para hacer buenísimo bueno tengo ahora acá Pupi lo que sería para nosotros un ping pong de preguntas y respuestas algo rápido yo te voy a hacer preguntas lo más rápido y brevemente posible lo primero que se te venga a la mente ¿sí? a ver hobby favorito aparte de fútbol me gusta cantar al karaoke soy apasionado de la música y me gusta cantar me gusta cantar mucho ¿tocás algún instrumento o solamente cantás? cantás no tuve empecé un curso de guitarra pero cantar me gusta mucho también ¿súper poder elegido? digamos Capitán América Capitán América bárbaro ¿estadio visitante favorito para jugar? la verdad que tuve la suerte en que jugué muchos lindos estadios pero Bernabéu Bernabéu ¿destino soñado? destino soñado Nueva York ahora está mate, café o té mate me viste recién el mate el mate es el amigo incondicional sí calafate o catarra en el Iguazú buena pregunta calafate ¿te gusta más el frío o por algo en particular? no, me gusta cuando conocí calafate es un lugar paradisíaco la verdad que a todos los italianos que van para Argentina les digo vayan ahí calafate espectacular sí ¿lugar favorito en Argentina? Buenos Aires nuestra ciudad esta es complicada ¿asado argentino o pasta italiana? es complicadísima porque nosotros somos los mejores en hacer asado y los talos son los mejores en hacer pasta pero asado argentino asado argentino sí sin lugar a dudas ¿tres excompaneros de equipo para unirse en un Q-Seat Quad? Córdoba Iván Córdoba Diego Milito Iván Zamorano muy bien ¿ventana o pasillo? ventana ventana así me apoyo y voy a dormir ¿despegue o aterrizaje? aterrizaje ¿dormir o ver películas? todos me dicen que duermo todo el viaje así que dormir ¿playa o montaña? playa playa ¿destino de tu primer vuelo? Santiago de Chile mi debut con la selección argentina en el 94 ¿una cosa que amás y extrañás de Argentina? lo dijimos antes el asado con mis amigos eso es lo que lo que más extraño porque el asado lo hago acá también tengo tengo mis amigos acá pero el asado en el barrio con tus amigos de la infancia es impagable correcto coincide con vos bueno y eso es todo muchísimas gracias un placer a vos un gustazo conocerte espero espero vernos en algún vuelo para para Qatar así que así nos conocemos personalmente dale dale gran abrazo dale muchas gracias Javier y bueno muchas gracias a todos y los esperamos nuevamente para más entrevistas con nosotros gracias 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 por ver el video.